Soy Wendy, él es mi esposo Bob y tenemos cuatro animales asombrosos. Nos casamos hace 18 años. Ali y Charlie son animales que ponen a prueba nuestro matrimonio. Desafortunadamente, cuando Charlie era cachorro, Ali lo mordió. En la cabeza. Y yo intenté abrir su boca y no pude y yo gritaba, gracias al cielo, Bob. Estaba allí. Vino corriendo y por fin lo soltó. Llevé a Charlie al veterinario. Su cabeza estaba aplastada y estuvo en terapia intensiva durante tres días. Ese momento cambió mi vida. Charlie se recobró por completo físicamente, pero mentalmente hay una diferencia. Así que durante los últimos dos años, Ali tuvo que vivir afuera. No es bienvenida en la casa por temor a que esta situación con Charlie vuelva a pasar. Creó conflictos entre nosotros dos porque Ali, en este caso, se está convirtiendo en una víctima tanto como Charlie. Nunca tuve problemas al pasearla con correa o fuera de nuestro patio. Solo me pregunto cómo avanzamos sin deshacernos de mi perra. Hola, Charlie. Hola, amigo. ¿Qué pasa, amiguito? Está bien, está bien. Los Maine Coon son los perros del mundo de los gatos. Son muy apegados a los humanos, te seguirán por la casa, son muy sociables. Entonces, Charlie es lo opuesto. Él es muy temeroso, más allá de toda racionalidad. Está bien, amigo. Está bien. Toma. Cuando tratas a un gato que te tiene miedo, lo mejor que puedes hacer es pretender que no te gusta. Solo dejarlos que te exploren. Todo lo contrario a extender tu mano e intentar acariciarlo. Eso dispara una alarma en un gato temeroso que garantizará que no obtendrás ninguna interacción positiva. Entonces, este nivel de temor, este nivel de sospechas, este nivel de pánico, ¿es algo nuevo? Sí. La gente que viene a casa dice que es un gato estupendo. Entonces, desde el día en que Ali lo mordió, se volvió temeroso. Se volvió temeroso. ¿Cómo es la relación de Bob con los gatos? Los tolera. A Bob le gustan los límites y los gatos no los tienen. Eso es cierto. Aunque aún no puedo descifrar algo, si Charlie estuviera acá, con la puerta cerrada, ¿por qué Ali no podría estar adentro? Porque tengo miedo de que Ali encuentre la forma de entrar. ¿Qué temes que ocurra? Que cuando la dejemos entrar, ella vuelva a lastimarlo. Que haga lo mismo otra vez. Basado en lo que escuché acerca de Charlie, es un caso de estrés postraumático. Basado en lo que veo de Wendy, ella es un caso de estrés postraumático. Este es un completo y enorme caos de emociones, lo que tendremos que solucionar. Estoy preocupado. Estoy preocupado por él. Estoy preocupado por cómo van a sortear esto. En primer lugar, Bob dice que Ali es su perra y siente culpa porque Ali vive afuera. Bien. Y eso no es todo lo que sucede. Lo que puedo notar por la conversación que hemos tenido, su culpa está camuflada porque también siente resentimiento. Ajá. Y por qué quiere a su perro de vuelta en la casa. Es decir, Wendy parece asimilarlo más que Bob. Sí. Es decir, cualquiera que haya sido el trauma que pasó acá, ella lo continúa hasta el día de hoy porque su estrés postraumático es tan grande que cada vez que piensa en cualquiera de esos incidentes, se desencadena. Sí. Así que tenemos un gato traumatizado y tenemos un perro que tiene que vivir afuera. Y esto no va a funcionar, al menos no para mí y tampoco para ellos. Es importante que sepas. Oh, no. Que haremos que Ali entre a la casa hoy. Sí. Esto me emociona. Pasó mucho tiempo desde que dejamos a Ali entrar a la casa y estoy ansioso por hacer que suceda. Sé que para avanzar esto tiene que pasar, pero me siento un poco nerviosa porque ha pasado mucho tiempo. Bien, tenemos a Bob y a Ali del otro lado de esta puerta. Quiero que entren. Te pediré que te sientes acá. Bien. Y Bob va a atar a Ali acá. Nos aseguraremos de que Wendy se sienta segura con Ali en la casa para que Ali no sienta todo ese nerviosismo que Wendy emana. Así que lo que vamos a hacer es atar a Ali a las patas del sofá en el que Wendy está sentada. Nos aseguraremos de que Wendy se sienta cómoda. Pondremos a Charlie a salvo en la habitación con las puertas cerradas. Ok. Es hora. Voy a traer a Bob. Bueno. Hola, chicos. Es Ali. Ve y ata a Ali a su collar sin quitarle esa correa. Wendy, toma esto como algo positivo. Que lleve su correa en todo momento. Bob, necesito que te sientes junto a Wendy. Ahora esperaría algo de entusiasmo acá, un poco de confusión. Estoy feliz porque llevo esperando esto dos años. Yo estoy feliz, pero me siento culpable por el tiempo que pasó. Tienes que perdonarte. Justo. No vuelvas a culparte por eso. Este es un buen momento. Sí. Saben, siempre esperas tener como resultado de este trabajo una sanación. Y es extraño que sientas la sanación en un momento. Y Wendy y Bob y Ali sin duda se están sanando en este momento. ¿Creen que podrían estar dispuestos a pasar al menos una hora por día con los gatos afuera y con Ali atada adentro con ustedes? Sí. 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 Muy bien. Está hecho. Bob fue muy paciente durante todo este proceso. Estoy haciendo esto por mí y por mi familia porque ya no puedo vivir así. Esto comenzará a girar y a unir a estos chicos. Quiero que Charlie tenga más confianza, entonces cuando está acá no actúa como un blanco, ¿cierto? Claro. Bob y Wendy tienen un nuevo conjunto de tareas, pero en verdad es una continuación de las últimas. Wendy debe continuar practicando la orden quieta con Ali dentro de la casa. Ella podrá entender lo que esa orden significa en el césped, pero eso no quiere decir que ella entenderá de inmediato lo que significa cuando esté adentro en la cocina. En cuanto al gato, juega con Charlie todos los días. La terapia de juego en verdad ayudará a aumentar su confianza, pero no puede solo jugar en esa habitación. En cada lugar en el que él juegue, ganará más confianza, así que Charlie tiene que dominar toda la casa. Bien, muchachos. Muy bien. Tenemos que irnos. Nos vemos luego. Adiós. Adiós. Fíjense. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Hola. Hola, chicos. Ay, no puede ser. No sé lo que tenemos acá. ¡Socémonos! ¿Qué pasó con dejar entrar a Ali? Wendy dejó entrar a Ali y ella estuvo acá sola. ¿Ayer? Sí. Encerré a los gatos y la dejé entrar. Esa es a Ali sentada. Buena chica, Ali. ¡Guau! Sí. ¡Guau! Eso es un gran avance desde la última vez. Eso es fantástico. Sí. Es bueno que hayamos visto avances asombrosos con Ali y con Wendy. Para mí, si vamos a dar el siguiente paso hacia la integración total, tengo que saber que Charlie es un gato que tiene más confianza que el día en que lo conocimos. Sabíamos que teníamos que seguir adelante con Charlie porque debido a que se presentó con ese temor, eh, tendríamos algunos desafíos. ¿Cómo van las cosas? ¿Las cosas están bien? Buen chico. Charlie se apoya contra la puerta y ella lo mira y están bien. Eso es increíble. Está muy tranquilo. Eso es, en verdad, fantástico, amigos. Hagamos una evaluación final. Lo que aún no evaluamos fue a Ali y a Charlie en el mismo cuarto al mismo tiempo. Ya que vimos tantos progresos, nos sentimos muy seguros de que es hora de dar el siguiente paso. Traeremos a Ali a la habitación, traeremos la jaula, la aseguraremos dentro y traeremos a Charlie. Muy bien, busquemos a Charlie. Ok, vamos a pararnos justo acá. Estaremos muy relajados. Nunca hay que dejar pasar la oportunidad para reforzar el buen comportamiento, así que cada vez que Ali deje de mirar a Charlie para mirarme a mí, recibirá un premio. Y yo estoy acá para darle confianza. La mitad de esta prueba se trata de saber que él se dispersará, ella quizá reaccione, quizá no. Y tú respirarás. No lo permitirás. Algo que es maravilloso acá es que a esa dama fina con sus piernas cruzadas por allá no podría importarle menos los caballeros de este cuarto. Cierto. 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 Él aún le teme mucho. Lo único que tiene que hacer es mover la cola y él comienza a alterarse. Así que, si hace algún movimiento esta vez, Wendy, solo continúa haciendo lo que estás haciendo. Pero sí, exacto. Déjalo ir. Déjalo ir. Respira, Wendy. Él está sano. Pude respirar. ¡Buena chica! ¡Sí! ¡Buena chica! Eso fue asombroso. El gato se movió y Ali no le prestó atención en absoluto. Si ella fuera agresiva con los gatos, ningún tipo de comida habría podido distraerla de un animal de presa que se le acercara. Así que esa es una gran señal de que su impulso de presa, si tiene alguno, es bastante bajo. Mis objetivos para Ali eran que Wendy tuviera más control sobre ella y por supuesto que pudiera entrar a la casa. Miren, pasamos ese punto de agitación de estos dos animales. Ya los pasamos. Mis objetivos para Charlie eran muy ambiciosos para sacarlo de ese círculo traumático en el que se encontró hace dos años. Siempre y cuando Bobby y Wendy sigan los pasos que yo les presenté, van a cumplir los objetivos. Ali probó que puede controlar sus ambiciones con respecto a Charlie. En verdad espero que continúen trabajando en eso y que expanda su conocimiento a otras órdenes de obediencia. Les hemos dado a Wendy y a Bob cada herramienta que podrían necesitar para llegar a un punto de integración completa con Charlie y con Ali. Y todo lo que tienen que hacer es repetir. Gracias, aún estamos acá para ustedes. Claro, perfecto. Mucho de esto sí dependía de la habilidad de Wendy para atravesar esto y ella hizo un gran trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!